Los últimos descubrimientos en ciencia, tecnología y naturaleza que te dejarán impresionado. Hola a todos y bienvenidos a Cosas Impresionantes. Hoy les traigo un video emocionante sobre algunos de los descubrimientos y avances más recientes que han sido realmente impresionantes. Descubrimientos impresionantes en ciencia, tecnología y naturaleza. La ciencia, la tecnología y la naturaleza continúan sorprendiéndonos con descubrimientos y avances que parecen sacados de una película de ciencia ficción. En este artículo vamos a explorar algunos de los últimos avances en estos campos. Desde el lanzamiento de la misión Mars 2020 de la NASA hasta los avances en la biotecnología y la impresión 3D, así como la importancia de la conservación del medio ambiente. Misión Mars 2020 La misión Mars 2020 es uno de los proyectos más ambiciosos de la NASA, que busca descubrir signos de vida antigua en el planeta rojo. El rover Perseverance se lanzó en julio de 2020 y aterrizó con éxito en la superficie de Marte en febrero de 2021. Este rover cuenta con herramientas de alta tecnología que lo diferencian de sus predecesores. Una de las herramientas más innovadoras del rover Perseverance es su sistema de percusión, que le permite recolectar muestras de roca y suelo de la superficie de Marte. Estas muestras se almacenarán en tubos de recolección de muestras selladas, y se dejarán en la superficie para ser recuperados por futuras misiones, lo que podría ser clave para responder a la pregunta de si hay vida en Marte. El rover Perseverance también está equipado con un instrumento de espectroscopia Raman, que le permite analizar la composición química de las rocas marcianas. Este instrumento puede identificar minerales específicos y compuestos orgánicos, lo que ayudará a los científicos a entender mejor la geología y la historia de Marte. Otra herramienta innovadora de la misión Mars 2020 es el helicóptero Ingenuity. Este es el primer helicóptero en volar en otro planeta, y se espera que realice una serie de vuelos de prueba durante la misión. Los datos recopilados por el Ingenuity ayudarán a los científicos a entender mejor la atmósfera marciana y las condiciones para futuras misiones tripuladas. En resumen, la misión Mars 2020 es un emocionante paso adelante en la exploración de nuestro vecino planetario. Con el rover Perseverance equipado con herramientas de alta tecnología como el sistema de percusión, el instrumento de espectroscopia Raman y el helicóptero Ingenuity, la misión tiene el potencial de descubrir signos de vida antigua y responder a preguntas fundamentales sobre la historia y la geología de Marte. Biotecnología y la impresión 3D La biotecnología y la impresión 3D son campos que están avanzando a pasos agigantados, revolucionando la medicina, la alimentación y la sostenibilidad. La impresión de tejidos y órganos humanos es un área en la que se están haciendo grandes progresos. Gracias a la biotecnología, los científicos pueden crear estructuras de tejidos humanos con células, y a partir de ellas se puede imprimir un órgano en 3D. Esto podría ser una solución efectiva y rentable para pacientes que necesitan un trasplante de órgano, eliminando la necesidad de donantes y reduciendo el tiempo de espera. Además, la biotecnología se está utilizando para desarrollar alimentos de manera más sostenible y eficiente. Los científicos están experimentando con la creación de alternativas de carne a partir de células animales, lo que podría tener un impacto significativo en la producción de alimentos. La carne producida de esta manera es más sostenible y ética, ya que reduce la necesidad de criar y sacrificar animales para su consumo. Otra aplicación emocionante de la biotecnología es la creación de terapias génicas personalizadas para enfermedades raras. Los científicos están utilizando herramientas de edición de genes como CRISPR para corregir mutaciones genéticas y tratar enfermedades hereditarias. La biotecnología también se está utilizando en la producción de medicamentos más personalizados y específicos, reduciendo los efectos secundarios y mejorando la eficacia del tratamiento. En resumen, la biotecnología y la impresión 3D están cambiando la forma en que tratamos enfermedades, producimos alimentos y cuidamos nuestro medio ambiente. Con los avances tecnológicos en estas áreas, el futuro se presenta emocionante para la medicina y la sostenibilidad. Inteligencia artificial y aprendizaje automático En los últimos años, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático han experimentado un gran avance. Gracias a los avances tecnológicos, se están haciendo grandes progresos en estos campos. La inteligencia artificial se está utilizando en una variedad de áreas para resolver problemas y mejorar la eficiencia en los procesos. Una de las aplicaciones más destacadas de la inteligencia artificial es su capacidad para detectar enfermedades mediante el análisis de imágenes médicas. Los algoritmos de aprendizaje profundo son capaces de identificar patrones que el ojo humano no puede, lo que ha permitido la detección temprana de enfermedades como el cáncer. La inteligencia artificial también se está utilizando en la predicción del comportamiento de los clientes en diferentes sectores, desde la banca hasta el comercio electrónico. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para predecir qué productos o servicios pueden interesar a los clientes, lo que ha mejorado la personalización de la experiencia del usuario. Además, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático también se están aplicando en la conducción autónoma. Los coches autónomos están siendo desarrollados para mejorar la seguridad en las carreteras. Los sistemas de conducción autónoma utilizan sensores y cámaras para detectar los obstáculos en la carretera y los peatones, lo que puede reducir el número de accidentes de tráfico. Además, la conducción autónoma puede ser una solución para reducir el tráfico y hacer que el transporte sea más eficiente. En conclusión, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático son campos en auge, que están revolucionando diferentes sectores y mejorando la calidad de vida de las personas. Desde la detección temprana de enfermedades hasta la predicción del comportamiento de los clientes y la conducción autónoma, la inteligencia artificial está transformando nuestra forma de vida y de trabajo. Conservación del medio ambiente El medio ambiente es un tema importante que preocupa a todos. La importancia de la conservación de la naturaleza es cada vez más evidente, especialmente en vista de los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Los avances en tecnologías de energía renovable como la energía solar y eólica podrían tener un impacto significativo en la reducción de la huella de carbono. Además, la investigación en áreas como la biotecnología y la ecología también está ayudando a comprender mejor el medio ambiente y la importancia de su conservación. En conclusión, estos descubrimientos y avances son solo una pequeña muestra de la asombrosa innovación que está teniendo lugar en la ciencia, la tecnología y la naturaleza. Nos encontramos en una época emocionante y llena de posibilidades y estos avances tienen el potencial de cambiar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video sobre algunas de las cosas más impresionantes que están sucediendo en el mundo en este momento. Si les gustó este video, asegúrense de darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal Cosas Impresionantes para más contenido interesante en el futuro. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.